¿Ves dónde está el huerto? Vale, pues al lado de la coliflor, ahí, al lado de las coliflores, tráete ajo picadito. ¿Ves dónde están ahí las coliflores? Pues tráete un manojo de ajo para picar, para la salsa chumichurri. Pero cuidado que están los tomates ahora, que están floreciendo. Así que ten cuidado. ¿Ves dónde están los palos con tomates? Bueno, pues por ahí en medio no me pases. Con la acequia. Ten cuidado con la acequia porque si me pisas la acequia las botas se te van a manchar. Pasa por ahí atrás. Si por ahí atrás no me pisen los pepinos, ¿de acuerdo? Por ahí atrás. Ay niño, tráete un poquito de apio, que te va bien para el colesterol, que tengo análisis esta semana.